Bueno, yo creo que lo más importante es que se trata de un presupuesto realista, riguroso, un presupuesto de más de 23.000 millones, lo que supone un incremento del 14% sobre el último presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y más allá de que podemos hablar de partidas relevantes, como que el 90% es gasto social, que la partida de sanidad y educación se incrementa en 1.500 millones de euros, yo creo que lo más importante de cara a lo que tiene que ser la responsabilidad de un gobierno y la tranquilidad de los madrileños es que este es un presupuesto avalado ya por la AIREF. Este proyecto de presupuestos. Mientras que tenemos un gobierno de España cuyo proyecto de presupuestos ha sido cuestionado precisamente por la misma entidad, por la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, las cuentas de la Comunidad de Madrid, las cuentas presentadas por el gobierno de San Luis Ayuso, son unas cuentas realistas con un marco macroeconómico y presupuestario que se acomoda a la realidad en estos momentos, tiene una previsión de ingresos y gastos realista y eso es lo que tiene que dar tranquilidad de cara a abordar los retos que tenemos en el futuro. Mientras que tenemos, por desgracia, un gobierno de España que no solo desinvierte en la Comunidad de Madrid, sino que tiene unas cuentas que al día de hoy son papel mojado. Y ahora toca negociar para lograr los apoyos. ¿Cómo va esa negociación? Pues evidentemente nosotros tenemos en estos momentos 65 diputados. Los madrileños quisieron que el Partido Popular tuviera más diputados que toda la izquierda en su conjunto y por lo tanto abordamos esta negociación con la satisfacción de que la izquierda no puede frenar los avances en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto esperamos, a lo que solo nos hacen falta cuatro abstenciones, que Vox sea capaz de acercar posturas con nosotros y que lleguemos a un punto de entendimiento en algunas de las cuestiones. Yo creo que estos presupuestos, además, que defienden la libertad, la colaboración público-privada, la bajada de impuestos, en un 80-90% son compartidos no solo por los votantes del Partido Popular y Vox, sino por la mayoría de madrileños. Por lo tanto yo creo que son unos presupuestos con los que Vox se puede sentir satisfecho. Ya se han conocido previamente algunas versiones de este texto y ahora ya tenemos el texto final aprobado por el Consejo de Gobierno sobre la base de este texto. Yo supongo que Vox, igual que el resto de partidos, harán sus respectivas enmiendas y sus respectivas opiniones. Y a partir de ahí avanzaremos, igual que lo estamos haciendo con otras leyes como la ley maestra, en la que una vez presentadas las enmiendas a la ley maestra de educación, pues es el momento en el que hablemos con los diferentes partidos políticos, en este caso con Vox, que es el que queremos compartir esta ley para que pueda salir adelante. ¿Y sobre la derogación de la ley LGTBI, que si se pusiera como condición para apoyar esos presupuestos? Yo lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y es una postura en la que no vamos a cambiar. Nosotros creemos que son leyes positivas, son leyes que sirven para su fin, que es proteger a personas que se sienten en circunstancias de vulnerabilidad o indefensas, pero que obviamente nosotros nunca nos hemos negado a mejorar o a reformar ninguna ley. Y que por lo tanto, si Vox ve que hay cuestiones que son mejorables, y a lo mejor también coinciden con nosotros en otro tipo de aspectos, pues nos podemos sentar y abordar esas reformas puntuales de esas leyes. Pero lo que no vamos a hacer, porque no queremos que sea necesario, y yo lo hemos dicho, la presidenta, ayer creo que fue el consejero de presidencia, y yo en reiteradas ocasiones, es derogar unas leyes que consideramos que son necesarias en la Comunidad de Madrid.